Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo. Soy Manolo Izaga, entrenador de atletismo, campeón de España de maratón en la categoría de veteranos y colaborador de Forum Sport. Y estamos intentando, pues bueno, contestar a través de este vídeo, mediante las preguntas que nos hacéis en las historias de Forum, pues a todas esas cuestiones tan interesantes que cada semana vienen mejor y que empiezo ya a contestar. Os animo a que sigáis este vídeo hasta el final porque vienen preguntas muy, muy, muy bonitas. Y empiezo con la primera que nos habla Baby02Rob y que nos dice ¿qué tipo de series o intensidad me recomiendas para bajar de 1'19 en media maratón? 1'19, para que sepamos todos, son ritmos de 3'45 el kilómetro, 3'45 el kilómetro en una media maratón. Ya son ritmos muy, muy buenos. Bueno, entonces me imagino, por supuesto, que partiras de una marca relativamente cercana, que sea tu reto conseguir ese 1'19. Yo te recomiendo, en general, que hagas entrenamientos variados, que metas series de diferentes distancias, que hagas cuestas, que hagas rodajes a ritmos, que descanses, que no entrenes todos los días. Y en cuanto a la pregunta en concreto, ¿qué tipo de series? Yo te diría que hay que hacer series largas, hay que hacer series cortas, pero en general lo que tienes que es acumular muchos metros, muchos kilómetros en series con poca recuperación, con lo cual los ritmos no serán muy, muy altos. Pero te interesa más, por ejemplo, hacer un 10 por mil o incluso un 12 por mil con un minuto de recuperación, incluso que ese minuto sea trote muy suave, a no hacer 6 por mil a cuchillo y con 3 minutos de recuperación. Hacer entrenamientos de 4 por 15 minutos a un ritmo alto. Ese tipo de entrenamiento me gusta mucho. Muchos metros, poca recuperación, con lo cual esos ritmos van a ser un poquito más bajos de los que serías capaz de hacer en pocas repeticiones. Pero por ahí ya un poquito la respuesta a tu pregunta. ¡Ánimo! Bueno, una pregunta de Oscar HMSJ. Soy ciclista. Si al correr tengo malas sensaciones en las rodillas, lo dejo. Bueno, Oscar, a ver, malas sensaciones. Me imagino que no estás hablando de dolor como tal, sino así me lo hubieras preguntado. Malas sensaciones. Bueno, ten en cuenta que ya sabrás que el ciclismo y correr y el running son deportes muy distintos. Son deportes que, por un lado, pueden ser complementarios el uno o el otro, sobre todo el ciclismo, la bicicleta, para los que corremos a la hora de descargar, de generar un trabajo con poco impacto. Pero bueno, tendrías que mirar un poquito cómo andas de fuerza, cómo andas de descompensaciones. Tu cuerpo estará muy habituado y muy hecho al ciclismo con la diferencia que existe al running. El tema del calzado. Mira un poquito todo eso primero con el calzado que usas, si es adecuado, cómo son tus niveles de fuerza. Yo te animaría a hacer trabajo de fuerza específico para correr, trabajar mucho el tema de la propia excepción también y la técnica de carrera, sin duda. Si sigues con problemas o con molestias, pues me vuelves a consultar sin ningún problema. Aquí hay una pregunta de John Pascu. ¿Los ejercicios de core en casa qué es mejor, hacerlo con zapatillas o sin zapatillas? Bueno, yo voy a empezar hablando un poquito de nuevo respecto al core, que es muy importante y comentamos y yo el primero que digo que es muy importante trabajarlo. Pero también os recuerdo que el core no hay que machacarlo, no hay que matarse a hacer abdominales, no hay que matarse a hacer planchas de cinco minutos, sino que hay que hacer una variedad de ejercicios porque hay que recordar que el core nos referimos a toda la faja lumbar, a dominar todos los músculos que tenemos, no solamente los que vemos aquí de la tableta de chocolate, más o menos derretida que tengamos, sino de los músculos, los oblicuos, los transversos, músculos más profundos, los del suelo pélvico, incluso el diafragma forma parte del core. Un ejercicio de core es simplemente un buen ejercicio de respiración. Pero bueno, yéndonos un poquito a lo que comentas. Yo haría con zapatillas y variando. Hay multitud de ejercicios que ya vamos a pasarnos unos cuantos para conseguir retar al core, conseguir trabajar esa inestabilidad. Recordamos que el core no es un grupo de músculos que hacen un trabajo de fuerza como tal, sino que ayudan al cuerpo, al resto de músculos, a hacer su trabajo correspondiente. Nos pregunta Iratongui. ¿Qué nos aconsejas para mantener la forma para cuando volvamos a correr? ¿Estar sin correr este tiempo nos va a hacer perder mucho fondo? Bueno, a ver, lo del fondo, lo de la forma, como he comentado en varias ocasiones, pues es un concepto que tenemos que dejarlo un poquito de lado. Yendo a ese lenguaje, que si vamos a perder la forma, por supuesto que vamos a perderlo. ¿Qué es? ¿Si es bueno o es malo? Pues no es lo que queremos. Pero bueno, hay que trabajar en casa, hay que hacer cosas. Lo más que tenemos a mano es el trabajo de fuerza, pero hay que hacer un trabajo de fuerza realmente funcional. Nos acordamos de funcional como sinónimo de crossfit. Entrenamiento funcional no quiere decir nada más y nada menos que sea un entrenamiento que nos valga para el día a día, para los movimientos naturales que hacemos en nuestro día a día. Que sean ejercicios que, de verdad, tengan luego una transferencia que nos valgan para nuestro deporte, para nuestro día a día. Entonces, sigue trabajando la fuerza, implicando muchos grupos musculares, entrenamiento de fuerza multiarticular y darle variedad a tu día a día en la medida de lo posible. Y mucho ánimo que luego nos ponemos en forma enseguida, que somos unos auténticos yonkis de eso del running. Bueno, aquí alguien que está ya pensando en carreras. María Santos dice, ¿Cuántas semanas necesita una correda principiante para preparar una beovia sub dos horas? La beovia, ese carrerón al que tanto cariño le tenemos, son 20 kilómetros, dos horas sería correr más o menos a 6 minutos el kilómetro. Lo primero que te diría, María, correda principiante, yo lo he dicho muchas veces y en concreto en la beovia, que no debería ser nuestra primera carrera nunca. No debería ser nuestra primera carrera si no hemos pasado de distancias de 5 kilómetros. Tenemos que tener ya una cierta base. Son distancias a las cuales tenemos que tenerle respeto. Miedo no, pero no hay que ser tampoco demasiado aventurado. Hay que tener una base y si tú ya llevas un tiempo corriendo, y me imagino también que dirás principiante porque eres una persona muy prudente, muy modesta, pero si ya haces distancias de 10 kilómetros, haces entrenamientos de una hora, hora y cuarto sin mayor problema, da lo mismo los ritmos, pues seguramente esa beovia la tienes al alcance. Y si, pues bueno, pues si esto ya se normaliza y la beovia se celebra sin mayores complicaciones, ojalá en noviembre y ahí estaremos, pues bueno, yo diría que por lo menos 4 meses de un buen entrenamiento programado necesitarías, pero sin prisa y sin mirar la marca. Lo más importante es terminarla contenta, terminarla en buenas condiciones, es que cuando entres por el boulevard estés contenta y con ganas de cruzar esa meta y levantar los brazos. Buena pregunta de Anne Barnechea. ¿Qué tipo de ejercicio recomiendas para gente que tiene retos de trail tras el confinamiento? Bueno, Anne, me imagino que uno de los ejercicios que estás haciendo ya es subirte por las paredes, bueno, pero ese entrenamiento no cuenta. Bueno, cuenta como todo lo que estamos aguantando, la paciencia y el aguante que estamos teniendo. El trail, claro, estamos hablando de un deporte con características muy especiales, de terrenos irregulares, de subir y de bajar de muchas horas en carrera. Bueno, pues por supuesto el trabajo de fuerza que seguramente que ya haces de antes de esta racha que llevamos, de esta época, pues mantenerlo. El trabajo de propriocepción es importantísimo en las corridas de trail. Ese trabajo de percepción de dónde está y en qué situación está nuestro propio cuerpo. El trabajo de tobillo es fundamental, el trabajo de fortalecer tendones, ligamentos y todo ese tipo de estructuras. Yo iría un poquito más por ahí porque una de las, donde suele haber más accidentes o más incidentes en las carreras de trail son los últimos kilómetros cuando estamos más cansados, cuando ya tenemos, no tenemos fuerza casi ni para levantar el pie, ese centímetro con el cual libramos esa raíz que sobresale del camino o para superar esos pequeños obstáculos. Y mucho trabajo también en excéntrico. En las bajadas en trail se trabaja mucho la musculatura en excéntrico, los cuádrices sufren mucho en las bajadas. Entonces ejercicios de fuerza en excéntricos también muy importantes. Bueno, una pregunta que me alegro que me hagáis. Si Eje Valle, ¿tenemos que tomarnos la vuelta a los entrenos como si saliéramos de una lesión? Bueno, pues no vas mal encaminado. No vas mal encaminado o encaminada. Vamos a estar, ya llevamos mucho tiempo sin correr. Hay gente que tendrá una cinta, hay gente que le está pegando a la bici de spinning. Pero yo soy de los que siempre he dicho que cuando llevemos mucho tiempo sin correr por una lesión o por otras circunstancias como esta, o cuando una persona empieza a adentrarse en el mundo del running, hay que empezar con los cacos, con los famosos cacos, el trenar, caminar y correr. Ahora me dirás, jo, pero si yo hasta hace un mes, hacía hora y media de carrera continua. Por supuesto, tú no tienes que empezar con cinco minutos de trote, tres andando, cuatro veces. Pero sí deberías empezar, por ponerte un ejemplo, el primer día con cuatro tandas de diez minutos. ¿Qué sería lo mejor? Pues que te aburrieras, digamos, que dijeras, jo, mi cuerpo puede mucho más. Podría haber hecho los cuarenta minutos seguidos. Pues eso es una buena señal, porque también te voy a decir una cosa, aunque te encuentres muy bien y así espero que lo sea, al día siguiente vas a notar agujetas. Y lo que os recuerdo todos estos días, lo último que queremos es que después de todo este tiempo, sin poder correr, sin poder hacer todo esto que tanto nos gusta, es que al de poco tiempo, por empezar con prisas, con ansiedad, al de dos, tres días, nos lesionemos y estemos otro tiempo más sin poder correr por algo que ya depende de nosotros. Así que mucha paciencia y que cuando llegue el momento, con tranquilidad. Bueno, pregunta de cara ya se habla menos, pero hasta hace poco era de lo que más se hablaba. Bueno, lo primero que te diría, 48 minutos en 10K, ya son ritmos majos, de casi 4 a 45 minutos el kilómetro. Pero yo lo que digo siempre, esas zapatillas, las Vaporfly, las zapatillas que ya han sacado otras marcas, con la famosa placa de carbono, si mejoran las marcas, pues parece demostradísimo que sí. Yo no he tenido la suerte de probar todavía ninguna de ellas, pero no solamente por los profesionales que las usan, sino por conocidos que tengo, aceitas populares de cierto nivel que las emplean, dicen que sí, que efectivamente se nota la diferencia. Pero ojo, no valen para cualquier persona, no valen para todo el mundo. Se requiere una técnica de carrera muy depurada, una técnica de carrera muy buena. Y luego, ¿qué es lo que pasa? ¿Nos va a hacer ganar? Sí, pero hay que superar siempre los posibles beneficios de los riesgos que nos puede ocasionar. Y si, como te digo, no tienes una técnica de carrera muy depurada, pues esas zapatillas no son las más adecuadas para ti. Y lo que necesitamos siempre son las zapatillas que más se adecúen a nuestras características. No solamente a nuestros ritmos, sino a nuestra pisada y al resto características. Vete siempre a que te oriente gente especialista. Bueno, pregunta de EduZapata72, que yo no sé si es pregunta para pillarme o qué. Bueno, muy de moda en el ciclismo. ¿Qué opinas de utilizar potenciómetros como street en el running? Bueno, pues como tú ya seguro que sabes, pero bueno, ahora hay gente que igual no esté familiarizado con el tema. El potenciómetro es una herramienta que se usa, yo creo que ya de forma generalizada, sobre todo en el ciclismo profesional. Es una herramienta que les vale para optimizar completamente el entrenamiento y que se usa también, por supuesto, en las competiciones. Y ha llegado al mundo del running. También, digamos, que mide, por alguna forma, la fuerza que usamos al desplazarnos. Yo, lo que os voy a decir respecto a esta herramienta y en general respecto a la tecnología para los y las corredoras, es que está muy bien. Hay que aprovecharse de la tecnología, pero no hay que ser esclavo de la misma. Para optimizar el entrenamiento a los niveles en los que estamos nosotros, yo considero que con un GPS y un pulsómetro son más que suficientes, pero insisto en ello, es importante conocerse a uno mismo. Es importante saber a qué ritmos vamos, cómo estamos descansados, si vamos a poder aguantar a este ritmo hasta el final del entrenamiento o al final de la competición y no solamente estar pendiente de lo que nos diga el GPS, de lo que nos digan las pulsaciones, sino saber poco a poco conocernos a nosotros mismos de forma que pudiéramos casi casi llegar a prescindir de ellos o por lo menos usarlos solamente para corroborar, para comprobar que las sensaciones que tenemos se confirman con lo que nos dice el GPS. ¿Potenciómetro? Yo, desde luego, para nosotros, para los populares, yo no lo veo necesario. Desde luego, tampoco sé si a nivel profesional los atletas lo están usando. Yo creo que todavía es algo que no está cuajando. Nos pregunta V.S. Macioli, ¿qué pasa si durante la cuarentena entrenamos todos los días y luego no es posible? Bueno, ya sabéis unos cuantos y unas cuantas que mi lema es que tus excusas no te alcancen, que va relacionado con esos pretextos, esas excusas que nos ponemos para un día no salir a entrenar, que si está lloviendo, que si no tengo tiempo, etcétera, etcétera. Es cierto que hay prioridades laborales, familiares, personales, pero en general siempre podemos encontrar y debemos encontrar un hueco para entrenar. Para entrenar más desde el punto de vista de buscar ese rendimiento, ese objetivo que estamos buscando, más por el hecho de dedicarnos un tiempo a nosotros mismos. Ese tiempo que lo dedicamos para ponernos los primeros de toda esa lista de cosas y de obligaciones que tenemos en el día a día y hacer eso que tanto nos gusta. No más, como digo, por la parte de conseguir completar el entrenamiento para ese objetivo, sino para hacer algo que de verdad nos genera un beneficio no solamente físico, sino mental y emocional tremendo. Si no podemos entrenar todos los días cuando salgamos del confinamiento, es que no tenemos por qué entrenar todos los días. Hay que alternar, hay que equilibrar el entrenamiento con el descanso. Y para runners como nosotros, yo siempre digo que con cuatro días de entrenamiento a la semana, en general, más que suficiente para objetivos, incluso ya de marcas muy buenas. Bien, pregunta buena de Eurarum. ¿Tanto ejercicio de fuerza puede ser contraproducente cuando volvamos a los entrenos de carrera? Bueno, yo creo que esta pregunta va un poquito por la creencia de que el trabajo de fuerza nos va a hacer más torpes, nos va a enlentecer y si además lo añadimos a que no estamos corriendo, que va a ser mucho peor, que vamos a estar como muy torpes, ¿no? Como los extras del vídeo de Thriller. Pues, a ver, yo te diría que no. Lo que hace falta es lo que suelo comentar, que sea un entrenamiento de fuerza, que sea funcional, que nos valga para lo que luego queremos hacer en el día a día y para el deporte, por supuesto, para correr en este caso. Mucho entrenamiento de fuerza, a ver, lo que hay que hacer tampoco no es abusar, tampoco tenemos que entrenar todos los días la fuerza en casa. Una cosa es que, pues, empecemos a intentar dividir o a variar mucho los ejercicios. A mí no me gusta lo de hoy entreno pierna, hoy entreno brazo, porque lo que decimos necesitamos un trabajo de fuerza que sea enriquecedor, que sea, que nos valga desde el punto de vista luego motriz, que nos ayude a lo que decimos en nuestro día a día y para correr, para desplazarnos. Entonces, por otro lado, hombre, no sé, yo me estás asustando un poquito, ¿qué trabajo de fuerza estás haciendo? A ver si luego no vas a poder salir por la puerta de casa cuando nos dejen. Pero bueno, no le doy mayor problema. Pero trabajar también la movilidad, trabajar los estiramientos. Riqueza en el entrenamiento y mucho ánimo. Y por último para hoy, Javi11 nos dice, ¿qué entrenamiento cruzado recomiendas? Sin confinamiento, claro. Entiendo que qué entrenamiento cruzado para cuando salgamos. Bueno, está demostrado y es lo que más tenemos a mano, lo que más hace la gente. Entrenamiento cruzado con correr, pues tenemos la bici, tenemos la natación, el propio entrenamiento de fuerza, aunque digamos que es un entrenamiento que tiene que ver con la mejora en el running, pero sobre todo el ciclismo, ya sea con bici de carretera, bici de montaña o bici estática, spinning, la natación y cualquier, en general cualquier deporte que no sea muy agresivo en cuanto a impacto. Es decir, cuidado con el fútbol, cuidado con el pádel, cuidado con el rugby, por supuesto, pero todo lo que sea ciclismo, nadar, patinar, pues son actividades que complementan el running, que nos vale para hacer otra serie de cosas que también nos divierten y para que tengamos un entrenamiento mucho más rico. Cuanto más variedad, como suelo decir yo, mejor, con un orden, con un objetivo, pero hay que buscar la variedad. Y bueno, por hoy ya han terminado las preguntas. Ya veis que es buena idea tener una maquinilla de pelo en casa para estos momentos. Y nada, mucha fuerza, mucho ánimo. Espero que pronto nos veamos por ahí. Y como he dicho, con paciencia cuando llegue el momento, ya hablaremos de ello. Y cuidaos mucho, un fuerte abrazo.